Metiendo el rock pesado con Tokio, la verdad espectacular, mira más. ¿Cuándo habéis entrado así tipo Guns N' Roses? No, no, jamás, jamás. Y con esos fuegos pirotécnicos, totalmente me gusta, me gusta. Mientras el 17 García, un apellido verdaderamente rutilante del fútbol internacional. Está de moda, está de moda, está de moda, ahorita. Un apellido importante, importante. Pichando fuerte en todas partes del mundo. Termina avanzando Moore, y viene Moore como velocista tremendo, que es zancada como Zaguito. Avanza con todo, llega, dispara. Hace lo que tiene que hacer, no hay de otro. Y pateó como Zaguito. No, con la derecha más o menos así, Zaguito. Con la derecha exactamente. Pero que es zancada, me recordó eso. En Farmacias del Ahorro, te queremos bien. No los extrañábamos. Vamos a estar llamando a sus oficinas. Salió, salió. O sea, no nos contestan, doctor. No me digas. Sí, sí, queremos algo más. Farrama, mete el centro, el segundo palo, no importa. ¡Oh, oh, oh! ¡Powder! La quiso sacar a la de córner y le salió una recepción con autopaz increíble hacia la sur. ¿Qué jugada hizo Powder? Si la quiere hacer así, no le sale. Luego, mira. Puensa llegar con un centro bajito. ¡Powder! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre santa! La dejó pasar Moore y por poco a Bubakar. Se viene la noche infernal en Arlington. Aunque le revienta en el pecho. Tiene Du Ferriño, doctor. ¿Tacuerdo cuando sea del de Hulk? Sí, con el pelo más o menos similar. El pelo así lo manejaba a Lu Ferriño cuando era Hulk. Totalmente acuerdo que... Mira nada más este sombrero. Es un sombrero de mariachi. Es una cosa espectacular. Haccio para presidente. Como el tío chico ese. De la CONCACAF. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Es un espectáculo. Se va Willem y entra Haccio. Mira, Haccio es un dios. No, un dios. Es como Globetrotter. Se puede ponerse un chico ahí, ¿no? Cómodo. Ahí pone su casa, la hipoteca, pone todo. ¿De qué le estás hablando? Rejita Tengaliente.mx. Si mete igual Haccio, una semana me pongo una peluca. Ah, no, no. Así. No, no, no. Y usted me acompaña también. Se calla la boca. Que bien le haría, doctor. Otra vez recuperar un poco la mata. A la señora Masín y a su esposo Rodrigo. Es que se llevaron a mi prole, la rosca y a la chata. Y a mis hijos. Entonces, ojalá. Esa es la señora Masín y a Rodrigo. ¿Qué le parece? ¿Les estamos jamás? Porque la familia está muy saludada. Vamos a sacar a ratos. Veinte. Sigue cero a cero. Ahí está. Mira, hasta se le dobla tantito arriba. Uy, lo levanta. Es una cosa espectacular. Parece un sombrero. Y dos santos también, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Un señor, ¿no? Sí, un señor. Que coco. Un poquito más centrado hay un que coco, ¿no? Sí, ¿verdad? Es un fenómeno. Hack Show, te amo. Te amo, Hack Show, te amo. Quiero la camiseta de Hack Show. Qué cosa impresionante. Bueno, el balón lo maneja. Vaya mata que tiene nuestro compañero. Hemos visto de todo. De todo. Una cabellera de semejante... Envergadura. Envergadura y modelo difícil, ¿no? Difícil, Hack Show. Este era el tan cómodo. Un espectáculo. Hasta el tan cómodo. No, como que se ha ido huyendo y tendrían que buscarla mucho más por el sector derecho. Hack Show, el organizador, tocando por el costado de la izquierda. Doctor García guarda silencio. Veo mi Hack Show, temerario. Cayó el centro. Héctor Miguel, que hizo otra delicia por elevación. Aparece Jonathan, que se anima con larga distancia. No, termina clavando un centro. Hack Show. Con esa calidad. Con esa mata. Con esa mata. Vigila. Observa. Gana segundos. Todo bien con Hack Show. Ahí está. ¿Quién es ese? Quedan 10 minutos en una de esas, Hack Show. Hace que me veas así. No le apro. ¿Qué te parece? O sea, lo que tiene un penal y hay un penal. Si no pisa el área, rival, ¿de qué hablas? ¿Qué sabes, doctor? Centro, el segundo. Palo. Ahí está. Inmortal. Otra vez Marvin. Marvin Rishi jugando en el área. Es el jugador del partido. ¿Cómo? Y ese despeje. No, no, pero eso habla de que Marvin. Es portero, no, no, no es 10. Ahí están las calificaciones. ¿Por qué me falló Hack Show? ¿De qué me está hablando? ¿Por qué me falló? No falló, ¿no? Al final entró, la OCA entró bastante bien. El mejor de la cancha. Bueno, primero es Marvin. Supongo que le falló por el tema de este... Todavía no acabó el partido. No, no, de quien lo metió golpe. Algunas jugadas de peligro, como en este caso, Orbelín ha tratado de hacer... ¡Queremos común! ¡Queremos común! ¡Una cruza espectacular! Una pintilla. Me dio cuatro veces los piques y cuando la iba a hacer, la quiso hacer de chilena y terminó tropezando. Esta semana acaba mi serie, bendito sea el señor. ¿Ah, ya se acaba? No, no, no. Ya parecían refritos, ¿no? No, no, no. Me decía que después del señor telenovela, usted... Esta es más larga que el maleficio. Sí, sí, tal cual. Pues sí. 10 puntos, Jorjito Campos. Marvin no ha recibido golas. Y sigue estirando, sigue recibiendo masajes ahí en el canal. Saguito. No, no, no. Brasil now. Ahora Brasil now. Brasil now. Hoy no. Brasil now. Llegó Corona, le pegó de la distancia. Volando. Trinidad y Tobago, Airline, Phillip, ahí está. Y luego se acalambra de forma dramática la tajada del año y de la Copa. La producción. Este verano venimos sin parar. Uno ve los de la producción nos junta a todos y no haces medio brazo del que está en la moto. No, no, no. Deja de eso. O sea... No haces una gafa. Una gafa, exactamente. El saco. Para levantarse. El luna. En ese cuerpo. El luna. Marte se dio calambre. Marte se luna, me gemelo. Porque estoy luna. Me voy a morir. Yo creo que nunca saltó tanto. O sea... Villavilla aplicando un montero, ¿no? ¿Qué le pareció, doctor? Villavilla estaba guachaguaseando el himno nacional. Villavilla. No, por supuesto que no, doctor. No, muy bien Villavilla, la verdad. Luego nos dice a qué primaria fuiste. No, que lo canté perfectamente bien. Qué montero, ni qué coque, ni nada. Cristian. O que lo switchen en los dos, en el mexicano salguito de guerra, que eso se la puede saber. Esa es la más fácil de todas. Esa es la más fácil. Muy bien. Bueno, aquí está el cuchitril, que creo, parece que en la Coca-Cola no está funcionando. O sea, no van allá, pero en cualquier momento podríamos. switch de red button, ¿no? Esto, esto. Es correcto. Pues ya que el doctor no quiere mandar saludos, a mí me están exigiendo saludos desde Guatemala. Venga, pues. José Cardoso, doctor. ¿Qué está haciendo en Guatemala? Está trabajando, doctor. ¿De qué está haciendo? Está vendiendo su vino allá. Municipal, municipal. Pues ya que empiece, porque estamos demolidos, demolidos. Dijeron que a las nueve y media son nueve y treinta y siete. ¿Qué está pasando? Esto es como un tiempo extra, ¿no? Malita, o sea, no hay tiempo extra en la fase de grupos y pum, ya nos aventaron, ¿no? No puede ser, no puede ser, ¿no? También atento. Ahí está, lo dice el mortal, le creemos todos. ¡Ah, caray! La sacan como branco. ¡Como branco de taco! ¡De taco la saca Guatemala en primer corte de cancha. Ese no se la veía desde nuestro amigo Branquinho. Exactamente. Para el aguacero y todo, ¿te parece? Esta historia me hace con conocida Campos Marci, más o menos, ¿no? O sea, daría la impresión que es dosa, ¿no? Esto es un meme que te muere. O sea, esto lo empieza a mandar de sticker en el celular. Dice, ¿dónde me trajiste aquí para el aguacero y todo? ¿Te parece? Esta historia me hace con conocida Campos Marci, más o menos, ¿no? O sea, daría la impresión que es dosa, ¿no? Y no la convence. No, no está convencida. Sinceramente no está convencida del juego. Está hecha pedazos, comadre. Está hecha pedazos. ¿Qué estoy haciendo acá? Pero la emoción con el bigote de Dalí es impresionante. Mira qué moral trae. Trae confianza. Madre santa. De taco la movió este muchacho Hernández. Ahí está. Y hasta le dice el jamaiquino, ¿qué estás haciendo, papi? ¿Cómo de taco tan temprano? Una maravilla. La panza por un dólar y para adentro, ¿eh? Ah, un fenómeno, un fenómeno. La verdad, bien por el compatriota que se la jugó. Cita de amor. Cotton ball. Y ganó. Y acá vemos otra vez. Esa es la imagen, Saguito. La imagen original. Sí. Del momento en donde... Del gol. Del gol. Y la comadre nada. No, no, no. ¿Le va a Guatemala? No. ¿No? Yo creo que le gusta el hockey. Doctor, descríbanos. ¿Usted qué es un ídolo de estos avatares? Doctor, del amor es correcto. No me digas que estamos sucumbiendo y nos vamos del estadio. Estamos sucumbiendo. Grandísima acción que de pronto dice... Ahí está, mira, mira. Ahí está. Ahí está, cómo no. Con ese bigote de guamilero, Dios mío. No sé cómo tiene Char. Sí, muy bien. Somos meme. Cómo no. Somos tendencia, Doctor García. Y mira, ahí se aclararon. Ya se dio cuenta. Mira cómo estamos en las nubes. Nos fuimos al... No, no, no. Amiga, ahora está feliz la amiga. Mira, hasta tu tío Sayito dice... ¡Ah, lo puedo creer! Hombre, hoy cena Pancho. ¡Ah, caray! No, yo solamente digo que ha recuperado el amor, Sayito. Y ahí está. Al final, lo sabíamos todos. Era cuestión de tiempo. Se caía de maduro. Y aparte, digo, o sea, selfie, pero tú me das eso a mí. Un dios. Un dios, el Toluco este, ¿no? Y ese es de Toluca. Ya lo bautizó de Toluca. Toluco, un genio. Y así como Inmortal quiere la de Funes Mori, yo quiero Villavilla. Ve por el Toluco y me trae su camiseta. Quiero la camiseta del Toluco. Tío, taconazo. Se va preparando Corona. Llega el segundo. ¡No! Orbelán, no me hagas esto. Tú no me lo hagas, Orbelán. Y nunca había visto tan porrista al Doctor como en mi vida, pero bien por el Doctor. Bien por el Doctor. Se reencontró con el amor futbolista. Me enamoro un rato y al tercer día me divorcio. Otra vez lo de Funes Mori es eso. Otra vez. Obra de arte, ¿no? Obra de arte. Habla de Funes Mori. Paz, pisadita. Es un tema de mi vida. Lo he visto en su super serio. ¿Ya cuándo acaba esa monserga? Ya, bendito sea, se acabó el día de hoy. Ay, bendito sea, señor. ¿Por qué no Funes Mori no hizo tridente con Insigne e Inmobile? Sí, sí. Aquí lo de Funes Mori se va a decir un partido más y por qué carajo no estoy yo en la Copa América con Messi celebrando, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo sí te pido, Seguito, que cuando hagas una crítica hacia Funes Mori no te dirijas hacia mí, dirígete hacia su representante. Porque ya hay una expresa. 50-50. Así es. ¡Volvió el amor! Funes Mori puede con todo. ¡Escupido! Otro gol de Funes Mori. ¿Cuánto valemos ahora, Campos? ¿Cuánto vale la empresa ahora? El doctor está intentando. Mira, Funes Mori la deja entrársela a largo. Por un momento. Te lo juro, yo. Ya estoy viendo a George Best. O sea, ¿qué es esto? El doctor tranquiliza su pollo. En Guerrero no somos egoístas y hay que ser famoso a Funes. Ni pollo. Esto ya parece despacho de abogados. García Campos, San Funes Mori. Aparte, déjame complemento. Funes Mori le dice, Corona, tú corre a la primer poste y llévate la marca. Aquí queda libre. Dijo, tú pícale para allá y yo me quedo acá solo. Tiene Funes Mori. Cállese, doctor. Se va preparando Funes Mori. Levanta la cabeza. Filtra, Corona. Inmortal, ¿tienes alguna petición para Villavilla? Quiero la playera de Funes Mori. Villavilla, dile, por favor. Ahorita le voy a decir. Que le dije que iba a ser el goleador de la CONCACAF. Sí, señor. Y el amor es nuestro estilo de vida, dice la producción. Sí, hijo de sí. Si usted los viera. ¡Cállese, doctor! ¡Nos está cebando el tercero! Así no se puede, o sea, Funes Mori no puede jugar con estos jugadores que le da la pelota y no la mete. Maldita sea, ¿no? Dios. A la profesora, a nadie hicieron con amor en la producción. No sé, doctor. No, no, todo el mundo se hace con amor. Todo el mundo. Ahí está, calificaciones. Los de Toluca ganando en todos lados, doctor. De acuerdo, Minalgón, ¿no? De Toluca a Toluca, 10 por ciento. Nos hizo ya con su documental. En Farmacias del Ahorro, te queremos bien. ¡Ja! ¡Ah, no, 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 no! Muy bien, muy bien. O sea, puede ser la mejor de la historia. Sí. Mira Marshmallow de la Soul, ¿no? Están felices. ¡Oh, campeón de campeones! ¡Campeón de campeón, Lucito! Ya el torneo de los barros lo van a ganar también. Ganan todo esto, ¿sí? Ya están ganando todo. Sí, ya están ganando todo. Sí, ya están paulos constantes, sobre todo en la media cancha. Son 34. Orbelán aplicando la de U-Gol. Tremendo. Así nos levantamos allá. Así nos levantamos allá. Sí, que sea un poco más prudente, ¿no? Y ahí, ¿cómo? ¿Existe este equipo todavía? ¿Cómo estamos jugando la Liga de Expansión? Nos va a tocar esta temporada, ¿no? Pero ahí estamos. Muy bien, Lucito. A volar en globos sobre las pirámides de Teotihuacán. He escuchado que es algo mágico. Es más, ahí mandé a mi mortal y estaba muy contento. Y es mágico. Es mágico. Tiene razón. Es un globos de un mágico. Es que, ¿sabes qué? Yo ya estoy acostumbrado con el tema de la calculadora y el rosario. Ya estoy muy acostumbrado en las últimas jornadas. Entonces, por eso. Ah, ¿por qué es por de las chivas o qué? Pues no quiero tocar ese tema, Zaguito. Mejor platicamos después. El doctor ya dijo, yo llego en vivo. Zaguito dice, yo llego descansadón y luego ya me ligo para el gimnasio. Son distintas formas de ver la vida. Yo estoy... A ver si vengo. Ah, caray. Correcto. Muy bien. Es como Roma. Ahí estamos como por blingos. Luego, ¿sabes que esto? Luca roba. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, alguna vez escuché. Acapulco sigue. Y luego sale tocando en corto con Serén. Empiezan a bajar. Dramáticamente las acciones de Funes Mori con el doctor García, que se quiere morir. Mientras tanto, el que avanza es Monterrosa. Izquierda defensivo Rodríguez. El centro viene. Primer paso. ¡Oh! ¡Oh, Héctor Miguel! ¡Es para el otro lado! Sí, Héctor Miguel, para el otro lado. No, le va a pegar Larín. Llegó Larín. ¡Palo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Larín, Larín, Larín! Yo lo tenía como chocolate. ¡Madre santa! Sí, aparte iba Moreno pleno, ¿no? Para despejar bien y agrada por poco autogol. Otro centro más. ¿Quién es esto? ¿El Real Madrid? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a El Salvador? Entró el rubio y empezó la cosa a moverse. El cambio es totalmente correcto porque tu nueve no anduvo, ¿no? Me gusta, me gusta que el doctor sea severo con sus apoderados. Exactamente. Si no, no crecen, si no me prenden un carajo. Exactamente. Empieza a padecer en los últimos minutos. Llega Pérez con elástica. ¡Rivelino! ¡Con Roberto! ¡Hizo la elástica! ¡Bien! Exactamente. Ronaldinho. ¿Cómo está? Ah, caray, yo no sabía. ¿Huracán es salvadoreño? ¿Cómo que Huracán Ramírez es de El Salvador? ¿Volteó bandera? No puede ser. No, no, no. No, esto sí me está ofendiendo. Lo metieron con esa intención de decir, tengamos un poco más la pelota. El seis no la ve. ¡Una, dos santos! ¡Una, te pedimos! Pero bueno, pero también le va... El doctor ya está desesperado, ya también quiere una. Ojo con Larín, ¿eh? Ya, Larín, ojo, que le pega mejor que Bengochea. Atención, se va preparando Larín. Sí. Sabía que se animaba a ir directo. Se agrandó tantísimo que quiera. Dijo, no, voy para adelante como loco, le pego el primer pal. Madre santa, con Salcedo. A Salcedo le tengo que pedir. No sé, a Salcedo sí, ahí sí se me complica. Yo Salcedo con que no mete una patada, ya con eso me doy un pulmiento servido, pero es como pedirle a Salolo. A Gallardo se sigue quedando. ¡Ah, muy bien! Sí, ese juego a Gallardo la va a lamentar un poquito más para adelante, ¿no? Para que ya no me hagas tanto daño. Sigue atacando, pero atrás te ponemos a Osvaldo Rodríguez. Es que le bajó como los dioses Martínez. Martínez, ¿quién es Lautaro? Martínez. Con la sorda la bajó, mira nada más cómo la bajó. A ver, el Moreno parece que acaba de salir del sauna, está devastado. O sea, Moreno, echen el Tehuacán preparado, doctor, porque sí, la neta. Tehuacán con sal y demás cuestiones, sí, sí. Caramba, mira nada más. Inmortal solamente tira murmullos. La raspea del nerviosismo, se secan las manos en el muslo. No le ha gustado a Inmortal los últimos 25. A Bengston lo agarraron saliendo de zona importante. Ahí está su inmortalidad. ¿Dónde está? Ahí está. Mira nada más ese Inmortal cómo ha generado ganancias desde toda la vida. Va a haber un gran desgaste físico acá. ¿No viste a Villavilla cómo sudaba? Sí, sí, bueno, pero no sé por qué. Es que Villavilla tan ansioso, nervioso. O tiene... Tiene 45% de grasa, saguito, pues cómo no va. Y se me hace poco. Pero ahí hay un par de acciones en donde exagera de forma realmente brutal. Hasta el Chapulín colado se sorprendió. El Ñoño estaba muy bueno. Sí, muy. Se quedó sentado, Ñoño, no quiso avanzar. Bueno, en fin, él estaba un poco más secuánimo. Ya trae el ojo vitrioso, Ñoño. En Farmacias del Ahorro. Te queremos bien. No, 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 necesito. No, creo que... Una entonación como en la otra. Más o menos. Medio aseguraste. El doctor García me presumía la otra vez. Nada, yo hice 30 en 80 partidos. Mi porcentaje es no sé qué. Pues bueno, cuatro goles en cinco partidos de Funes Mori, doctor. Se me hace que ya vaya quitando su lugar en ese top 10 de goleadores de la selección. Por cierto, si no se enteró, el Toluca es uno de los líderes, ¿no? Del campeonato. Hay que celebrarlo ahora. Pido nada más que luego meterle gol al Salvador y a Martinique, aquí con mi compadre, que queda a la derecha. O sea, esos valen la mitad de un gol, o sea, sí. En América de Saito no pudo. No, no. No pudo sumar tres puntos. Es difícil. No sé si podrá. Los comas del doctor no sé si todavía siguen en primera, pero este, veremos, veremos. Jonathan dos Santos, un cumpleaños, doctor. Fue abrazando a cada uno de los elementos de la banca. El doctor saña también. El gol en la Copa del Mundo, ¿qué quieres? Hay que festejar, ¿no? No, no, no. Es el culpador. Ah, sí. Álvarez. Acá está Funes Mori que casi se mata. Pero bueno, quiso meter el recurso. De todas formas apareció Araujo. Sí, tiene muchos fans. Tiene varios fans. La fanaticada está brava con Jonathan. Tiene varias cartulinas. De la papelería, cuando iban en la primaria, la cartulina. El pliego, el pliego. Sí, sí, claro. Muchas cartulinas para dos santos. Este tipo de partidos. A parte estaba muy lejos, no estaba bien posicionado, pero este tipo de partidos, 3-0 vas ganando, te puedes dar el lujo de tirarte estas machincuepas. Ojalá, doctor, ya estoy sacando el crédito para el casino y la ruleta y el blackjack. Hipotecando la casa bien, muy bien, Villa Villa. Sí, doctor. Y le voy a pedir que sea usted también. Como debe ser, sí. Sí, 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 cerca, cerca, doctor. Y sabe que también estoy preocupado, no tanto por las tarjetas amarillas. A ver si me pueden decir cómo quedaron las galácticas de Zapopan en la jornada 1, porque no me enteré. Espérese, porque ahí le está diciendo Edson. ¿Cómo están? Se llama estrategia de distracción. ¿Eso también ya forma parte del Instituto Croy? Sí, ya. Digo, pregunto. Sí, sí, ya es par. Las galácticas que podrían llamarse ya desastrosas, este, ¿qué son? Chivos hermanos y tal. Perdieron 2-1 con el San Luis local. ¿Está bien? Madre santa, Villa. Puede haber fiesta. Sí, cómo no. Hay que festejar. Y ahora sí nos vamos a poner una... Ah, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No vamos a llegar, doctor. O sea, si quieres ya seguimos y llegamos. Sí. Yo llevo tres días en la PEC y tú me parece. Ya viene la coma, la 21. Ya se está gestando la 27. ¿Qué tal? La 13, doctor. La 13. Métete el ávaco y métetelo por las orejas, maldito. Y demás, o deseas... Y los otros 14... Se echa uno. Y los otros 14, te metes que no había Juegos Olímpicos ahí, si no importaba. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos ahora. Ah, ok. No sé. ¿Sí llega a las 5.45 para el de Japón o no? Este, pues... O está en... Sí, comsá. Pues voy a aplicar igual la de Campos. No, lo de Campos fue una emergencia, doctor. Los suyos serían una irresponsabilidad. Le pido que sea más profesional, por favor. Equivocación rotunda de Sanz, ¿eh? Muy, muy, muy grotesca. Imagínate con los torcedores del Corinthians. No, no, no. O sea, se van a reír. Pobre, hasta lo asaltan. Bueno, en fin. Está Hope. Hope viene con el disparo. Barsham en dos ocasiones. La primera mal. La segunda muy bien. Inmortal. Marcaron fue del lugar de milagro. Lo de Barsham. Mira, dice, caray, se quiere tapar la cara de vergüenza. Hemos perdido más de 5 minutos. En todo esto, imagínese usted. Cinco minutos. Llega Aljaid. ¡No! Te dije que era toqueteiro, pero le tocó demasiado largo. Y el doctor tanto deseó que fuera gol, que terminó para afuera. Pero lo quiero para el Galaxy. I'll want this goalkeeper for Galaxy. Oh, my goodness. ¿Cómo? Oh, my. ¿Cómo dijo? Con razón, tus hijos no te entienden nada, ¿no? O sea, es más que vidente. Con eso lo corrigen acá. Con ese maldito inglés. ¿Qué dijo? Rematar. No sé si sea gol. No se enoje, doctor. No, no, pero es que entra y entonces está esperando que alguien le venga y le quite la pelota. Es que el doctor tiene la esperanza y la ilusión que no llegue. No, no, Zaguito, esta era clarísima. No puede ser. Ni Biden se pone como usted, doctor. En los lamentos y gritos del doctor. Aparecieron los ruegos. Aparecieron los santos. Apareció para impulsar a Estados Unidos. El doctor ya descansa libre. Descansa tranquilo. Y próximamente podrá descansar en paz. Dios santo, Dios santo. Aquí está el primero. La tira, Orbelán, 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 Orbelán. No, Orbelán, no. Mira, sí, estamos así pidiendo Clemencia a Norbelán. Filtrado para Arriola. Arriola metió el túnel sobre la marcha. La saca desde el fondo. Salcedo habían quemado a Araujo. ¿Algún comentario de mi pollo? Mira, la hizo como Messi y la acabó como Arriola. Si le alcanza para comprar sudaderas de Inmortal, doctor, esa cadena es comprada original. Esa que no se meta con el suéter. Ese suéter es más pirata que Jorge Campos original. Ahí están las chamacas diciendo, pues... Es que el martes van a perder, niñas. El martes, perdón, niñas. Y ya lo saben, ¿eh? Vean cómo están, ya lo saben. Pero la mamá está ahí, la mamá es de México. Claro, o sea, aquí está. Blue insultando a medio mundo. Balbuceando un poco. En cualquier momento se brinca la tercera y se mete al campo. Tiene ya hasta el ojo rasgado mi Blue de Moneda en estos momentos, ¿eh?